Música Vivo mi vida triste y sin motivo Nacen las ganas de oírte, diario es lo mismo Observo tu sombra de frente, te miro pasar en la gente Ya, no sé yo Te observo, te miro, te escucho y a mi no me sirve de mucho Si tú no estás, mi vida se siente vacía y cambiará Si me ves Si tomas mi mano y caminas Te prometo dos vidas distintas Amor Música Ya, no sé yo Te observo, te miro, te escucho y a mi no me sirve de mucho Si tú no estás Mi vida se siente vacía y cambiará Si me ves Si tomas mi mano y caminas Te prometo dos vidas distintas Amor Wow Muchas gracias muchachos, gracias, gracias Que buena rola